No te vienes tristes así. No te vienes tristes, te vienes. Si, no va, eso no funciona. Mis amigos, yo soy una mujer comprometida. Joseph, ponte por ahí. Salud. Déjame hablar con el hombre. A veces hay cámaras aquí, oye. Sí, a veces hay cámaras. Saludos, hermano. Saludos, ¿cómo está? ¿Cómo anda todo? Tranquilo, ¿todo anda bien? El pianista es chivato, o sea, voy de confianza. No, 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 no. Ese es mi chayo de confianza. Usted tiene cámaras aquí en este negocio. Sí, pero si usted quiere yo las pago. No, no, apague eso, apague eso, apague eso. Yo ando... Tombé la cámara. Una mujer ajena que ando. Sí. ¡Taca, taca, taca! Eso es peligroso, peligroso. Callao, hermano, callao. Tiene una habitación ahí por un momento. ¿Usted la quiere de paso, de amanecido o un momento? Eh, de... Bueno, usted va a durar lo mismo que dura el gallo suyo. El abogado dura mucho. Abogado dura mucho. Coja la número cinco ahí. La número cinco. Me paga después que venga. Eso es callao, yo ando con una mujer ajena. Está bien, está bien, está bien. Que no quiero vaina de chivato, que no me chivateen. Está bien, está bien. Dale, para arriba, ven. No hay cámaras ni nada, que yo soy una mujer ajena comprometida. Dale, que te voy a tapar el pianista, dale, sube. Tápame, que tienes hablador. Sí. ¡Ajá! Sí, mi amor. Pero qué fresco, encarado, eh. Pero sinvergüencia. ¡Mi esposo en un hotel con otra mujer! Pepe, Pepe. ¡Cállate y no me diga nada! Espera, espera. ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Qué fue lo que pasó? ¡Mi esposo terratrero! Aquí en el hotel siendo mi infiel, como eres, eh. ¡No me digas nada! ¡Que por eso traje un testigo! Abusador, eso no se hace. Eso no se hace. ¿Qué esperas para descargar la aplicación de Telemicro? Disfruta en tu celular o tableta de toda nuestra programación en vivo. Además de videos, estaciones de radio, avances de telenovelas, noticias y mucho más. ¡Sigue a Telemicro en todo momento! Disponible en Apple Store y Google Play.